¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Canadá porque Canadá está confiando en poder reubicar su Gran Premio de esta temporada y bueno, todavía hay que esperar entre dos o tres semanas para tener un calendario que se asemeje a la realidad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 ya fue pospuesto hace unas semanas previsto para disputarse el 14 de junio en el trazado semipermanente de Montreal ya es conocedor que al finalmente no será así, pese a todo los organizadores del evento canadiense se muestran confiados de cara a poder llevar a cabo su Gran Premio más adelante, bueno a principio de mes prácticamente todos los circuitos rechazaban la posibilidad de realizar su evento con puerta cerrada pero con el paso del tiempo y visto lo que ya se vio, parece que poco a poco se van uniendo por el bien de su propio futuro y sobre todo el de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao